Me gusta, pero no hay nadie aquí, que humazón tiene Buenas, oh, no hay nadie Oh, mira ¿Quién es? La corina, ¿o qué es? Voy a tocar la puerta No creo, espérate, espérate Esta anda la corina, chaval ¿Es pelón? No ¿Será que no es pelón? Buenas Buenas Yo pensé que usted está durmiendo ahí ¿Quién? Esa es la huevona de Aragana que no se quiere levantar ¿Quién? La corina Ah, ¿será que bola está? Se está, digo, será Nosotros veníamos a hacer una comida Cuando faltaban 20 para la una en toda noche Y nosotros a invitarlo para hacer un almuerzo Este vatón trae una gallina ahí Para que a veces lo compone usted o no A ver si puede hacer comida Me voy a entregar todo lo que se le echa Vas, dígale qué Levantese, huevona 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 Esa es nuevo Huevona, levántese ¿Usted por qué puchica me está echando agua? ¿Por qué se levante? No sea huevona Usted es bola, anda No 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 Usted le dice como que juega traga Pero ¿De qué hora se cago de dormir aquí va? Cuando faltaba 20 para la una entro Híjula Y hasta ahorita se está levantando la una Que para que me desvelé Por lo que me pasó la tarde Y que para que no había sentido Como mi nena es mucho molesta Yo dije como que Pelón me vino a tocar la puerta como a las 5 de la mañana A ver si no con él estaba usted No, yo para nada he visto yo a Pelón ¿Qué tal ni sintió? Lo estaba abrazando ahí Yo ni siquiera lo vi Nada Yo durmiendo estaba aquí hasta ahorita Si no No, pero yo le escuché que estaba pa' de platicar Pa' de platicar con alguien ahí Dije, vamos a ver quién será No, quise salir a ver O será que este batojo estaba ahí Este Manuel estaba ahí metido con usted, ¿no? Para A ver si no me dices vos temprano No Como vos dices que a veces salís a caminar temprano A hacer masa, no sé qué A ver si no Yo era solita con mi nene que estaba durmiendo ahí Tal vez su nene era Pelón Si, tal vez No, para nada lo vi hoy Ni vino ni lo vi, nada el Pelón Será cierto Pero como ya tarde me dormí por el nene que tanto molestaba Todo me agarró los sueños Y los que vienen ustedes no me levanto No siento Si pues mire Es que lo que pasa es que este batojo Le trae una gallina Dice voy a ir a hacer una gallina Quiero invitar a Sandra Anda Me ayudas a cocinar dice Pero ahorita voy a ir a hacer oficio Ah no Al cocinar vamos a ir, venite Vamos para allá Para el fuego Aquí están las cosas Miren las Para el fuego Ahí está Para el fuego Este de aquí Para el ojo traje todo Este traje de una vez listo Para la cara vos Te lo meto en los ojos Me decís ya mero Ah pero mire Oiga si se le fue el sueño mire Cuérate pey Bueno y cuantos días lleva de caerse aquí Anoche nada más vino Y eso quiere venir ya Ah ya no quiere Ya no Ah de repente ya no viene ya Bueno así es como la verdad Porque nosotros venimos temprano Porque a Sandra le llamamos Que vamos a hacer una comida aquí Pero venimos llegar a Corina Pues estaba durmiendo todavía Ahí sí que Ahorita la vamos a ir a traer Ahorita La cosa es que prepare todo Las papas Las verduras Hay que pelar eso no? Se pelan Y las papas tienes que pelar Está bien Porque yo no sé cómo se lo hace va A ver quién es la que cocina mejor Otro cuchillo Para pelar el huskyl Muy bien Pelenlo Vaya denme los suyos Los tuyos Los tuyos Vaya rasma más bien Yo miro como que ya se llevan bien ustedes Miren No miren que anoche De repente van a Ella me estaba pidiendo a usted anoche Y le permiten De repente van a Compartir a pelón ahí también Lo comparten Yo perdiendo con pelón Estaba hoy temprano Si va ¿Por qué? Porque se quedó aquí afuera No Me dijo que me fuera de aquí Entonces es la que me equivoco Bueno Pues Bueno Entonces aquí Pues la verdad que Este patojo Pues ¿Cómo fue que decidiste Vos traer una gallina? La compré ¿La compraste? Ajá Ah no ¿No te lo quise robar otra vez a tu mamá? No No hombre Bueno Bueno así como lo pueden ver Este Manuel es bien generoso Quiere Ayudar Lo que yo dije que iba a ir a comprar unas 2 libras de pollo 3 libras Pero como Pues Dicen que Aquel trae una gallina Pues ya ni modo Este van a pelar ya la verdura Y luego pues ya están preparando la agüita para meterlo al agua Y Y Y después Se va a hacer la comida Sano Mire usted dice que no trabaja mire Ay dios mujer no hace nada usted Si no hiciera nada no estuviera barriendo no hubiera juntado el fuego Porque yo la levanté y ese fuego ya estaba junto Sí Porque yo lo junté Pero le echale y ahorita está ahí barriendo Ni usted no lo juntó porque fue el que lo juntó Él ni había venido hasta ahorita venía llegando Porque a mi me llamaron desde como a las 7 de la mañana que iban a venir a hacer un caldo de gallina Pero no bote la basura porque está ahí barriendo Espera Hay una bolsa y échalo ahí ¿Usted me manda pues? Si Ni a mi no me lo manda porque me he hecho una bolsa Dimos que ya barriendo y está tirando basura Y no sale del piso Pues si Pues si Y también si a verdad y mire esas cáscaras de piso Pues si Y a mi mamá le hago caso con ti menos a usted Es cierto que no me hace caso pero no me va a tener tampoco que barriendo y tirando basura Mi madre porque me venga a mandarme No soy su madre pero tal vez conmigo va a respetar va a entender lo que Disciplina haciendo No aquí Pero que tal dijo pelón que se iba a ir usted de una vez y va a dejar a Karina aquí a Corina No porque no va a venir la como se llama aquí pues todos vamos a volar a la mía Ah no va a quedar ninguno Ah no pero como ella no se va a ir con usted o se va a ir con pelón usted No Porque dice que todos se van a ir Yo tengo un compuño que quiere una mujer no se si se quiere con él No para que hombre si yo se voy a buscar otro huevón no Es rico tiene carros tiene motos Ay yo no lo voy a hacer por eso que tal si es huevón Ay dios trabaja Para eso mejor no para eso no estoy sola Trabaja Anda buscando mejor mi comida como me lo consigo Es seguro ya anda buscando el carro donde trabaja el jefe de él Ah pero de él el carro Pero ahí aproveche Corina No Para que? Ya tiran la basura Si es necia tirando basura yo barriendo y ella tirando ahí Después huevona perezuda para barriendo No porque ni sabe como vivía en mi casa todo lo que me hacía Bien huevona porque mire así como tiene ahí Yo estuviera que? Yo ya hubiera listado Estos cada uno de pelón los tiró temprano Habiera recogido sus trastes lo hubiera lavado Habiera estado mi nene en araña Mierda el patojo mire le esta poniendo ahí eh Y lo hubiera lavado Échalo ahí dice Ya que andan con la escoba deja que barran Puchica Pero tampoco pero no le trajeron besos mire usted No le esta tirando la basura así acaso entiendan Lo que es? Lo que es? Lo que es? Que tan solera fue? Pero tampoco no me empuje oye? No me esta empujando Tampoco me esta empujando Mucha la verdura La verdura La verdura Estan saliendo ya del control Que estan abrazando o que? A la cara no? Pues crees que le gana para la fuerza a la corina Ya la tiene ya no eh? Que�? Ese peo no se puede o que voy a soltar? A ver se pueden apoder A ver se van apoder Deben El huevo Mira ustedes tienen el pelo igual a los dos Yo no Que? Espere se voy a levantar la verdura Ay déjelo Si como es bueno para tirarme Y la llorar Sea donde sea cuando van Ya le estuvo miedo ya, la Sandra ya la tiene miedo ya, no me tiene miedo entonces. Ayudale, 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 ayudale a desapartarlo para que se deje de estar peleando. A Manuel lo van a tirar primero, no se vayan a arrancar el pelo. Pero mire como le dejó el pelo y se está riendo, mire. Es que a veces uno por meterse consigue algo, consigue algo por ahí. Se está riendo, mire usted. Así gané, diré todavía. Pero mi caldito, oye. Yo aquí van a ir temprano, mire a don Rodolfo. Y la papa, te la van a ir. Como dice que no me tiene miedo. Pero bien, ¿quién tuvo más fuerza ahí? Que digo a ella. Pero tantea, lo hubiera botado si no lo aparta aquel. ¿Lo hubiera botado usted a ella? ¿Sandra, si me hubiera botado? No. No sabe ni cómo hubiera quedado en el cielo la pobre Corina. ¿Aprobemos? No, gracias. Yo tengo que... Además tiene miedo. No. Ya le quedó miedo. Aprobemos quién lo votamos, si usted me vota o yo la voto. ¿Y quién se queda debajo? No, ¿por qué hago para gofarla? ¿Papá, ¿puedes pichón? Ya tiene miedo. No tengo que hacer las pichadas. Ya las está. Cuando miras que me estoy jugando el culo ahí, decime que me pongas a pelear. Es así, así es. Tengo miedo que le vamos a quedar. Ah, como te digo que ni a mi madre le he tenido miedo con ti menos a otra mujer.